Música Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, estamos con el mago Gustavo Lorgia en un cumpleaños más del barrio Policarpa que lo vio crecer, maestro Gustavo Lorgia cordial saludo y bienvenido al canal OZ Producciones Muy amable al canal OZ, de verdad estoy muy contento de estar en este barrio cumpliendo, bueno en su cumpleaños el número 60 yo vine a hacer este barrio porque mis abuelitos vivían aquí en la calle primera y pues tengo gratos recuerdos porque aquí veníamos a jugar fútbol y a echar cometas hace 60 años efectivamente, claro que yo tengo 50 Ah si claro, bastante joven, lo conocemos desde cuando trabajaba en la televisión en los años 80, estaba bastante pequeño o antes, cuando estaba trabajando en Animalandia con Pacheco y si hace muchos años Exactamente, hoy le acompañaron algunos colegas de quienes se tratan Sí, sí, el mago es muy importante, venga los invito Ven, llama por favor a nuestro colega que participó con nosotros, ven para acá Él se presenta, mira El mago, comediante Hola, comediante, mago, muy bueno y también nuestro amigo de muy buen nivel mágico Hola, ¿cómo estás? También del sector, ¿verdad? Maestro, muchas gracias, yo soy el mago Jasper, también bogotano Bueno, sintiéndose acompañado por el maestro Gustavo Lorgia, un maestro de maestros en el arte de la magia Por supuesto, es un honor para todos nosotros tenerlo en este evento Policarpa Con su aporte de gran experiencia y pues dichoso de estar esta noche compartiendo con él, muchas gracias Y un joven, y un joven también de la localidad, aquí, mira, salúdalo ¿Cómo está? Buenas noches Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo se sintió aquí con el mago Gustavo Lorgia y los colegas haciendo los actos de magia para todos los chicos y grandes? Pues la verdad me sentí muy halagado porque gracias a todas las personas que están aquí Pude estar acá mostrando mi talento y en lo que soy bueno Y además yo siempre crucé a conocer a Gustavo Lorgia desde pequeño Y ha sido un honor para mí estar hoy presentes con todos ellos Claro que sí, ¿cuál es el acto que más le gusta de Gustavo Lorgia? Bueno, el acto que más me gustó fue cuando corta a la mujer Y después la divide, pero desaparece, pero aún sigue estando en la caja Es un truco difícil de aprender, ¿no? Sí, señor No lo vaya a practicar porque me pasó una vez y me falló Alma bendita Era una muchacha muy querida, era una muchacha de Medellín Murió El mago Donner también nos acompaña, ¿qué tal? Buenas noches Listo, Otto El culpable No, Otto, gracias y gracias al maestro que le hice la invitación Y bueno, después de tanta agenda tan apretada, después de pandemia, ¿no? Sí, sí, sí Ya logramos hacer esto y esperamos repetir este mismo acto en varias, ojalá las 20 localidades de Bogotá Maestro, ¿hace cuánto no se presentaba con tantos magos a su alrededor? La verdad, hacía mucho tiempo porque yo soy muy joven, ¿no? Entonces la falta de experiencia No, sí, pero con la pandemia estuvimos parados año y medio, no teníamos la oportunidad Y hoy qué bueno compartir con esta gente joven, somos gente que le está metiendo el hombro, le meten dinero, tienen un buen maestro Y yo también les voy a ayudar un poquito a... un poquito, un poquito Claro que sí, y que no lo mismo estarse presentando virtualmente a través de un computador de una cámara A estar con el contacto directamente con el público, con los niños Yo odio el computador, odio lo virtual, porque esto es lo que me enriquece, me llena Hoy estoy feliz y en este momento estoy... no me cambio por nada Me imagino que hay que tener la agenda apretada, tanto a nivel nacional como internacional, porque sus actos son muy buenos Bueno, eso dice Donner, estaremos en Udme, Chía, Zipaquira, Memocón Y os gusta casugá Y por ahí Muy bien, perfecto No, pero hablando en serio, sí nos gustaría estar en todas las localidades de Bogotá Porque esto es un show familiar, donde tanto el abuelo como el niño se divierte, se entretiene y es sano Es el mensaje, es que es un... y como hobby, es algo muy sano, muy divertido, ¿no? Ok, o lala, ¿es muy difícil llevar la magia ya con humor o es algo similar ya cuando se hace en serio vestido de frac? Eh, no, es algo... es algo que me fascina, la magia con la... con el clown He intentado mezclarlos, hacer locuras en el escenario Y hemos tenido buenos resultados Claro que como todo, a veces salen las... los disparates más grandes, pero se ha intentado hacer cosas diferentes Bueno, cuando un acto de magia no suele salir como ustedes lo planean No, 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 se me hace cuenta, no, no, no ¿Es difícil? No, 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 nada, no, ni contamos ni revelamos los secretos No, no, naturalmente, no hay que revelarles Pues muchas gracias por estar con nosotros Aquí en estos años de cumpleaños Del barrio Policarpa, 60 años Increíble, yo lo vi Fantástico, ¿no? Cuando era un potrero Bueno, hay que regresar por acá No, yo encantado, además me parece un barrio muy bueno Y la gente muy querida Doner, haga público el agradecimiento Para el Mago Lorgia, junto con sus colegas Y a toda la comunidad del barrio Policarpa En estos 60 años Claro que sí, agradecimiento al Mago Gustavo Lorgia Y a todos los grupos de amigos El Mago Jasper, Sebastián, Jolala Y bueno, que estuvieron pendientes Y a los amigos de Circos Internacionales Un saludo especial para Felipe Puentes Que nos encuentra en Miami Uno de los gestores de esto Pero bueno, por motivos de trabajo No está acá Un saludo especial para todos Y bueno, la magia nos espera Bogotá Mágica Así es, muchas gracias a todos Muy amables Chao Hasta pronto Han estado con nosotros los magos Que participaron en los 60 años Del barrio Policarpa Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!